Marta Barrios, que compitió en este fin de semana pasado en el torneo nacional de natación máster. Contanos cómo fue tu performance, Marta. Bueno, participé en tres pruebas, en una y tres semanas y en el resto, en la vida. Así que me considero que realmente el objetivo mío está cumplido, nadé bien, y eso fue, digamos, la parte deportiva. Pero yo respecto de lo que fue el campeonato, me gustaría decir que es la primera vez que se hace un campeonato máster en Miramar, y fue un logro realmente de Paulo Tilaro, que se esforzó muchísimo porque no nos daban las sedes ya desde el año pasado. Estaba programado para La Pampa, me parece, ¿no? La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, todos lados, y Miramar primero, pero se lo iban dando a otros y no a nosotros. Pero el año anterior también ya se hablaba de hacer un campeonato máster acá y no hubo ocasión. Este año se pudo lograr con un lindo campeonato, completo, con mucha gente, bien organizado, y bueno, un logro para Miramar que se está convirtiendo casi ya en un centro deportivo constante, sobre todo en natación, pero los demás deportes por ahí no estoy al tanto. Sí, porque dos semanas anteriormente se había hecho otro. Chicos de distintas categorías, de distintas edades, y ahora saltaba el de los másteres. Y acá tenemos a Marita que ha corrido, Marita Castelo, participó por Miramar, así que con alegría también porque le convirtieron a ella. Sí, con seis competencias y seis medallas de oro. ¿Cómo? ¿Seis competencias y seis medallas de oro? Ah, no sabía cuántas eran las de ella. Yo sabía que había corrido en muchas, así que, pero con buenos logros, esto es lo importante. Aparte, entrena y está muy bien. Y es un gran logro, repito la palabra, porque aparte es entrenadora y lo hace con mucho, mucho conocimiento. Ella sabe mucho de eso y es importantísimo que la hayan nombrado entrenadora acá en Miramar. Bueno, contanos cuáles fueron las competencias que hiciste. Yo corrí en 50 libres, 50 espaldas y 50 mariposas, 100 espaldas, y todas esas, y la 4 por 25 combinadas, es decir, nadar los cuatro estilos yo sola, esa la gané. Y la que entré segunda es la 4 por 50 combinadas. Pero me fue muy bien, así que no me quedo. Sí, sí, entre segunda sí que está bien. Felicitaciones, Marta, y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias.